Ojos de arena y mar, tus caderas en mi sofá, tu lengua de fresa que toca mi paladar. Tejiendo la oscuridad con hilos de ansiedad, detenerte cerca y no verte tocar. Embriágame con tu olor a coco, vainilla y sal, amame un poco más, acaban de matar con el aire que me arrebata. Él sabe que no te quedarás. Abriágame con tu voz, diciendo que no te irás, aún sabiendo que el sol te llevará. Me mata la indecisión de querer correr a ti, o poder al fin dejarte ir. Embriágame con tu olor a coco, vainilla y sal, amame un poco más, acaban de matar con el aire que me arrebata. Es saber que no te quedarás. Que no te quedarás. No te quedarás. No te quedarás. Amén. Amén.